Un encontronazo con la Guardia Civil. Ha sido muy desagradable. Debutó en el cine con tan solo seis años. Lo primero que he pensado, digo, coño, algo debo llevar mal. Ese carnet caducado, un faro roto, he robado el coche. El año que murió Franco, Enrique San Francisco entraba a la mil en Canarias. Y cuando fue a reclamar su destino, lo detuvieron. Yo no conduzco mal, ¿eh? Pero sin embargo, soy de los que opino que es imposible cumplir las normas de la circulación. Aunque quieras. Cuando acabó el servicio militar, se alistó voluntariamente en la Legión. Y en sus filas, se formó como francotirador. Por ejemplo, tú vas por una autopista y si vas a menos de 120, al minuto tienes un camión detrás oliéndote el culo. Pasa el camionero y te dice gilipollas. ¿Eh? ¿No ves? Al cabo de unos meses, consiguió el empleo de cabo caballero legionario. Y desde que se ganó su chapire, hasta que el pasado 1 de marzo perdiera su vida, ha llevado clavado en su corazón los 12 espíritus de nuestro credo legionario. Demostrándolo con creces a lo largo de su peculiar e interesante vida. El cabo caballero legionario Enrique San Francisco fue ingresado en el hospital el pasado 23 de enero por una neumonía bilateral. En el momento de su ingreso, no podía respirar y apenas caminar. La prueba del COVID-19 dio negativa, pero la infección había llegado al riñón y a la sangre. El 5 de febrero fue ingresado en la UCI del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, al empeorar su salud. Falleció el 1 de marzo del 2021, pocos días antes de cumplir 66 años. Desde Blockbeat España, rogamos una oración por su alma. Cabo caballero legionario Enrique San Francisco, siempre presente. Un fuerte abrazo legionario, nunca te olvidaremos. Yo soy por mi suerte paradín combador, mano lecio pisos fuertes, soy un novio de la muerte y caudillo con honor. Soy lo que soy viril, no me abasto ni me humillo. De bandolero llevo un fusil junto al pecho con un cuchillo. Océ todos los placeres que entre mis pechos surgieron, madolaron las mujeres y los hombres me temieron. Jugué y jugando perdí todo cuanto conseguí, con esfuerzos extraordinarios y en el perder siempre fui caballero legionario. Y qué importa que nuestra sangre regue mañana a los campos por la lluvia de metralla, nuestros cuerpos destrozados. Y qué importa que a cada paso muerto caiga un legionario con el pecho descubierto y su cuchillo empujado. Lo que importa es que en aquella cumbre que el pecho más alto se vea hundear la bandera que tanta sangre ha costado. Todo lo demás se encuentro, pura ilusión. Morí mi vocación, morí para los nuevos tarde. Qué triste ser un cobarde quien puede ser un león. Se me salta el corazón cuando bendito mi suerte y puedo gritaros, temerario, con orgullo y fuerza, dejad paso a un legionario, que es un novio de la muerte. Así nos va. Y es que yo me van a disculpar, pero yo creo que las mujeres deberían tener más tetas. Yo no digo más grandes, he dicho más tetas. Y si es necesario, pues yo les ayudo a llevarlas. Sí, coño, sitio hay. Vamos a ver. No me digan ustedes que de aquí para abajo no caben uno o un par más de tetas. Hay que pensarlo bien, porque tener seis tetas está lleno de ventajas. Por lo menos para los demás. Eso está claro. Para empezar, podrías tener trillizos y que uno de ellos no tuviera que ir a cenar al bar. Y los preliminares. Se lo cuentas al sargento de la Guardia Civil. Dice, pero no, no, es cierto, perdona usted, mi sargento, me he cedido en la velocidad y tal, pero es que, ¿cómo se lo explico? Si voy a menos de 120, el camionero me da una hostia. Pero ellos no lo entienden. Les da igual, no te escuchan. Piensan, ellos piensan, y ven en un mundo donde se creen que pueden efectivamente cumplir las normas del código de la circulación. Pues no, no, no es posible. Francamente, no es posible. Vamos, yo creo concretamente que ni el chofer del Papa Móvil puede cumplir las normas de la circulación. Si ves a la Guardia Civil, te cagas. Entonces, lo primero que piensas, uy, estos me van a joder, ¿eh? Me van a joder. Claro, con tal de que no te jodan, pues, te juegas la vida. Tiras del cinturón, ¿eh? El cinturón, lógicamente, tira de ti. Te lo pasas por la cara, o sea, pierdes la visión, casi te arrancas media oreja, pones en limpia parabrisas. Entonces, coño, pero joder, esto es increíble. Yo me pregunto una cosa, la Guardia Civil se supone que está para protegernos, ¿no? Pues no, no es cierto. Yo creo que la Guardia Civil es un peligro. La Guardia Civil es un peligro.